Hola, me llamo Pascale Marí y soy artista y diseñadora. Colaboro con diferentes clientes retratando a la flor y la fauna desde la observación científica y promoviendo su conocimiento desde un lenguaje visual. Al dibujar una especie, vemos y resaltamos elementos que la palabra no puede sustituir. Por esto, encuentro en la ilustración la mejor forma de entender y dar luz a la naturaleza. En este proceso, exploro el grafito libremente, la tinta para conseguir volumen y la acuarela para crear realismo. Luego, llevo mis obras a productos como piezas textiles, materiales de papelería y decoración. En este curso de Domestika, aprenderás a retratar a la naturaleza por medio de tinta, grafito y acuarela. Como proyecto final, harás una ilustración naturalista de fauna y flora y la plasmarás de manera creativa en una colección de productos. Primero, te enseñaré la importancia de la observación e investigación como punto de partida para trabajar con una especie determinada. Luego, soltarás la mano con grafito, tinta y acuarela y crearás una carta de colores. También realizarás bocetos a partir de fotografías y entenderás cómo traspasarlo al papel de la acuarela para luego entintarlo en detalle imitando las texturas naturales. Luego, te mostraré cómo pintar con acuarela un ave y otros elementos orgánicos, pasando por los últimos detalles para darle un sello personal. Finalmente, crearás tus propios productos. Retocarás tus pinturas en Photoshop jugando con diferentes composiciones en mock-ups y por último, aprenderás algunas consideraciones para difundir tu trabajo. Al final de este curso, serás capaz de resaltar la importancia de la naturaleza por medio de la ilustración. Para acompañarme, necesitarás un computador con Photoshop y, de manera opcional, Procreate. Este curso está dirigido a todos los curiosos de la naturaleza que quieran desarrollar la creatividad por medio del arte y la observación. Observa, investiga y dibuja el encanto de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.